¡Suscríbete al canal! 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 para para gastar, recuerden gastarlas en la cosecha del perrito, la cosecha que si te echas por favor comprenla, el futuro del canal depende de esto pero ya llevamos 3 de los 24, vamos a ver si completamos la colección abriremos otra, ay no otra vez estoy cortando la tarjeta Twilight Velvet ella ama tomar el té con amigos Twilight Velvet es Twilight Sparkle es otro puto pony del Ponymaker Ponymaker si exactamente Twilight Sparkle pero gris y el mono es gris gris hacido Twilight esto ni siquiera sirve para ponerlo en la puta cum yar ¿entienden? no sé parece un hielo parece una mierda no, no sé mejor me hubiera robado más ¿saben? o sea si para estas pendejadas me hubiera robado hasta que me hubiera salido el Bananas la puta madre pero bueno Twilight Velvet y Berry Shine mis dos personajes favoritos de My Little Pony veamos que nos saldrá al final tal vez corramos con suerte y nos toque Pinkie Pie o la de Banana ay no ay no ¿cuál era la puta posibilidad? hijos de puta ¿cuál era la maldita cogedera posibilidad? de que me tocara Berry Shine dos veces o sea neta ¿cuál era la puta posibilidad de cajada? de mierda o sea ni siquiera son de un color así lindo ¿saben? o sea costaron diez pesos hijos costaron diez pesos diez malditos pesos que pude haberme gastado en otras pendejadas mora pendejos yo soy una persona pacífica que no me enojo con facilidad me considero alguien muy zen pero a veces hay que actuar con medidas desesperadas la cosecha del perrito la cosecha del perrito mejor en vez de quemar ponis quema un poco de la cosecha del perrito la cosecha que no se repite la cosecha que si te echas vamos a poder oler un poco su aroma frutal la cosecha del perrito para los buenos y malos momentitos por favor compren la cosecha del perrito o si no Mary Shine va a tener una desfiguración facial se va a derretir su cara adiós como en la puta cosecha del perrito madrofacas o si no o si no o si no ay mi banana blizz que nada más la quiero porque tiene una banana en la cola la amo metida en la cola no no está metida está al lado de su cola me encajo en tus muertos ay no pero son diez pesos no espera diez pesos adiós adiós